Ander P. Watches Quiero dedicarle este corrido A toda la gente Hasta Turicato, Michoacán, viejo Y a todos los que me miran Por el Tik Tok Y el Face Instagram y Youtube Y no se les olvide Watches, activa la campanita, vámonos El Chaparro Escuadra Prieto La Carga siempre a su lado Trabajando por su cuenta Es como se ha levantado Actor aquel que le reta Enda más afortunado Diciembre del 2015 En Perriscondos peleó Heridos lograron irse El contraestiros cayó Pero logró resistirse Con su espadra contestó A Belvillas el Chaparro Y su hermana la chichona Son puras trocas sus carros Y la muerte su patrona De Michoacán De Michoacán estos gallos Tierra caliente Es su zona El Chaparro no se olvida Que lo traían de bajada Hoy que le sonrió la vida Le sobran los camaradas No por miedo a las espinas No por miedo a las espinas Las rosas no he de cortarlas Ante el Movillas su padre Fue un gallo de veras vino Aunque mucho no le escuadre Con las garras de un pelino Ellos lo traen en la sangre Han ripado su destino Saludo al cara de gato Y a su gente que trabaja Yo me crié con chile macho Soy gente que no se raja Yo soy puro turicato Michoacano hasta las cachas Andale pues al Chaparro